qué pasó chiquillos mis niños mosca hoy que te cagas hoy más que nunca chiquillos necesito que compartan por ahí dios si no pueden venir a ayudarme por favor y compartan por ahí para que le llegue yo que sea al consejero de playa a los militares a los bomberos porque aquí no voy a necesitar cuerdas para sacar las redes que hay allí montones atascadas radiares tras todo también voy a hablar por ahí permisos para poder meter un coche por y para allá porque es un tramo que te cagas trae todas las cosas por y para acá mi colega edu con el 4x4 seguro que se mete por ir para allá y porque me va a hacer falta material que te cae como radiales cuerdas y yo no sé qué más me va a hacer falta pero radiales para sacar todas las cuerdas que hay ahí de todo chiquillo les voy a dejar el vídeo de hoy y espero que empecemos a reaccionar ya tío por favor y por qué este loco tío este loco todo esto tío y gracias a raúl que vino hoy por aquí porque hoy al evento que hice ahí nada más que fuimos nosotros dos le digo mira vamos para allá tío que quiero denunciar aquello que está allá para enseñarlo y le voy a pegar prioridad esto ya porque no me voy a quedar tranquilo lo voy a dejar como mismo tiene que estar ahí limpio que te cae que le den por saco los parrancos ahora mismo vale chiquillo me voy a centrar aquí en ojos de gas y te voy a depender mucho de las mareas porque tiene que ser con marea baja así que los horarios van a cambiar chiquillos de los que quieran venir hay que fijarse bien los horarios porque tengo que tener en cuenta las mareas vale chiquillos un saludo y por favor cortan por ahí chiquillos está llorando o qué vamos mi niño vamos ese titán chito lio pues como vinimos yo aquí mi colega raúl hoy pues cambié de plan y viene a hot de garza vale voy a enseñar hoy lo que hay por ahí para ya que te locos mira si el pedazo de boya es ahí debajo mira esto aquí cuerdas nailos todo eso por ahí mira y hasta una bote y todo mi madre mira todo esto aquí todo va a ser duro pero lo que hace aquí tenemos más vale y esto por aquí mira cómo está eso ahí mi niño qué puta locura eso ahí jodido yo mira esto aquí hay aquí mira toneladas de cuerdas hay aquí lo que no de loco mis niños mira esa rueda mi niño mira esto aquí vale sigo aquí yo mira soy de río también aquí en la playota de jote gasa cerrado mira eso ahí mira esto chiquillos no nos estamos cargando al mundo mira esto aquí mira eso ahí tío, mira esto aquí tío mira esto aquí arriba engallado que locura tío que locura tío, gracias mira todo si es chayo tío tío tío, de locos tío de locos tío todo esto tío que pasada tío ya no sé ni qué decir chiquillos, la verdad tío, pero en esto chiquillos la pedazo de nasa que hay aquí ese pedazo de nasa que hay aquí vale con las orejas mira todo lo que hay aquí atrás tío chío este loco aquí como que tiró la valla abajo la de los militares vale todo lo que hay aquí tío la nasa vale la nasa vale sigo por ahí para allá vale chayo, zapatillas y zapatos hay miles tío hoy sí que tengo ganas de llorar tío mira la botella esta llena de agua chayo, mira tú me dejan entrar por ahí por la puertilla esa para sacar la mierda esta de aquí porque de aquí a allá hay un tramo de locos tío la resmenos, ¿no Rao? hay que la pesca ahí miren esto aquí tío a puños tío a puños los cojas aquí el microplástico miren a puños tío a puños mi colega a puños chayo, niño gracias al trineo que me acabo de hacer aquí chayo sumario esto va a ser duro esto de aquí mira el ram con la jajaja vamos papá nueve con el trineo con los regalos ahí los regalitos con los regalos y esto es lo que pudimos sacar porque la marea no nos deja todas esas bolsas están llenas de microplástico vale aunque las vean grandes y gracias al carricoche este aquí vale en este pedazo de playa ay Dios